Sebastián Yatra y Tina Stoessel recientemente oficializaron su relación, desde que iniciaron los rumores de romance entre ellos, y desde ese momento no han dejado de gritar a los cuatro vientos lo mucho que se aman. Por eso hoy te presentamos, Sebastián Yatra y Tina Stoessel enamoran con tierna foto en la playa, Yatra y Stoessel forman una de las parejas más románticas del mundo del espectáculo. Además los cantantes nos han regalado momentos llenos de amor, tal es el caso de cuando en un concierto ambos interpretaron la canción Cristina, y sus miradas enamoraron al público que estaba presente. Y ahora que este romance ya se ha destapado, Tim y Sebastián muestran momentos más íntimos, tal es el caso de su reciente escapada a la playa, o al menos eso asumimos, pues se le ve a los dos cantantes en una foto bronceados y con atuendos para refrescarse. En la imagen Sebastián Yatra se limitó a poner una carita con corazones como pie de foto. En dicha foto Yatra es el encargado de tomar la selfie, mientras Timmy aparece recostada en el hombro del cantante. El cantante recibió comentarios de sus fanáticos, quienes adoran verlos juntos pues forman una pareja muy tierna. Cabe destacar que hace unos días la pareja causó polémica, gracias a un video compartido en Instagram por la actriz Stwessel. La publicación estaba acompañada solo por un corazón. En dicha grabación se les ve a la pareja compartiendo un momento muy íntimo, donde ella con un sensual bikini está abrazada a él, quien se encuentra con el torso desnudo y dándole varios besos en todo su rostro y labios. Sin embargo, todo parece indicar que la Argentina se arrepintió de tal muestra de su intimidad y decidió borrar el video de sus redes sociales, no sin antes ser descargado y compartido por otros medios. Además, un dato curioso sobre esta pareja es que hace poco el colombiano reconoció que había escrito un año tema que grabó junto a Rey en el que asegura que no le importa el tiempo que deba esperar para volver a verla, porque el amor es más fuerte, pensando en Timmy. Definitivamente los cantantes con cada publicación que hacen nos derriten de amor. Pero tú, ¿qué opinas de las vacaciones a la playa de Timmy y Yatra? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el siguiente video.